Mucha gente se está preguntando que por qué el nuevo Hyundai Tucson se está poniendo tan de moda y es que no paramos de verlos por las carreteras y estamos pensando que todo el mundo se está comprando este nuevo SUV y es que es un modelo muy interesante de mirar, sobre todo por precio, que es lo que más nos interesa porque tiene un diseño muy bonito con esta nueva generación tenemos un interior bastante grande, con buena calidad de materiales y lo mejor de todo es que existe un Tucson para todos los públicos porque tenemos motores diésel, gasolina, diésel y gasolina con microhibridación de 48 voltios un híbrido autorrecargable y hasta una versión híbrida enchufable este Tucson ya lo hemos conocido en el canal, pero hoy vamos a verlo con su versión más interesante que es la híbrida autorrecargable con la que lucirá la etiqueta ECO de la DGT y cuando circulemos por ciudad prácticamente todo el rato vamos a realizarlo en modo 100% eléctrico ahorrando bastante gasolina así que nada, vamos a conocer la versión más interesante del nuevo Hyundai Tucson ¡acompáñanos! el nuevo Hyundai Tucson es uno de los SUVs más vendidos a día de hoy en España uno de sus puntos claves es el diseño, del cual ya te hablamos en el anterior vídeo y es que cuenta con unas formas que se salen de lo común con detalles que Hyundai denomina como joyas paramétricas y el nuevo lenguaje de diseño de la marca llamado Sensus Sportiness por cierto, creo que merece especial mención el color de nuestra unidad llamado Dark Tail que tiene un sobrecosta de 560€ y combina las mil maravillas con el techo en color negro y las llantas 19 pulgadas este nuevo Tucson híbrido autorrecargable se ofrece en varios acabados Max, Tecno y Style su propulsión híbrida consta de un motor de gasolina 1.6 TGDI de 4 cilindros y 180 CV unido a un motor eléctrico de 60 CV alimentado por una batería de polímero de litio situada en la parte trasera del coche que se autorrecarga con el motor de gasolina y aprovechando las inercias y las frenadas permitiendo circular en modo 100% eléctrico por ejemplo cuando estamos llaneando en carretera y sobre todo en ciudad estos dos motores son gestionados por una caja de cambios automática de 6 velocidades y de tipo convertidor de par y su tracción puede ser delantera o 4x4 los precios para esta versión híbrida convencional del Tucson parten desde los 31.900€ con el acabado más básico eso sí mientras que nuestra unidad con el acabado Tecno y la tracción 4x2 se va hasta los 37.260€ con los descuentos y promociones de la marca a la hora de realizar esta review y ahora vamos a dar un repasito al interior y una vez montados en el interior de este Tucson híbrido autorrecargable vemos lo mismito que ya nos encontrábamos en el Tucson con el motor de gasolina ¿por qué? porque nos encontramos con el acabado Tecno que es justamente el que se encuentra por debajo del tope de gama que es el Style con este acabado Tecno tenemos un equipamiento bastante amplio evidentemente con el Style ya se añade algún equipamiento un poquito más lujoso como los asientos ventilados, la tapicería de cuero o por ejemplo también el sistema del aviso de ángulo muerto a través de las cámaras que se nos ponen en la instrumentación como veíamos en el Kia Sorento pero bueno es un interior con un diseño del salpicadero precioso, muy moderno una buena calidad de materiales en la parte superior e intermedia tenemos goma colchadita las partes inferiores evidentemente ya son en plástico duro pero vemos que todo tiene muy buen ajuste y se nota que es un interior muy bien elaborado ¿cómo pegas? pues las que ya veíamos con el Tucson que probamos hace unos poquitos de meses el negro piano es un material que lo vemos en la consola central en el centro del salpicadero donde tenemos pues la pantalla del sistema de infoentretenimiento el climatizador bizona todo se maneja de manera táctil y bueno nos va a tocar estar con la gamuza limpiando de vez en cuando y sobre todo teniendo mucho cuidado para no arañar este material que es muy delicado como diferencias que vemos en este híbrido auto recargable en comparación con una versión de gasolina pues lo primero lo vemos en la instrumentación que sigue siendo la misma de 10,25 pulgadas completamente digital el diseño es bastante bonito no se puede configurar mucho o cambiar mucho el diseño únicamente se cambia pasando por los modos de conducción que cambia el diseño de las esferas pero sí que vemos por ejemplo que en la esfera donde teníamos el cuenta revoluciones ahora tenemos un potenciómetro donde nos indica pues en qué momento está cargando en qué momento vamos por así decirlo realizando una conducción eco y cuando le pisamos a fondo pues evidentemente la aguja se va a donde nos indica que estamos en modo power otra de las diferencias es que en el sistema de infoentretenimiento que también sigue siendo de 10,25 pulgadas con un táctil correcto un diseño gráfico bastante bonito la verdad es que su sistema de infoentretenimiento muy a la última pues vemos un modo o un menú específico para el sistema híbrido donde podemos ver datos como por ejemplo el flujo de energía para ver en qué momento va funcionando el motor eléctrico el motor de gasolina cuando vamos recargando un poquito la batería y también podemos ver el tema de los consumos por lo demás un sistema de infoentretenimiento como el que ya vimos con mapas con conectividad plena para móviles también tenemos el sistema de los sonidos de la naturaleza con un sistema de sonido creel que suena de maravilla y la cámara de visión trasera y el último cambio más significativo es que al lado del volante a la izquierda tenemos un botón que pone 12 voltios bat reset que sería por ejemplo si nos quedamos sin batería en este de Tucson pues no va a haber problema nadie nos va a tener que conectar unas pinzas porque podemos arrancar directamente con el sistema eléctrico de la propulsión híbrida y las plazas traseras pues como ya vimos son excelentes empezando por su apertura de la puerta que prácticamente de 90 grados y el acceso es muy cómodo para personas de todo tipo de estaturas dentro encontramos pues unos asientos muy confortables con un espacio muy bueno tanto para piernas como para cabeza y que personas aquí de hasta un metro 95 van a ir sin ningún tipo de problema el mullido es bastante cómodo y la banqueta hemos de deciros que se puede abatir un poquito podemos regular un poquito esa inclinación para ir más erguidos un poquito más tumbados ir más cómodos y bueno como detalles pues encontramos unas cortinillas también tenemos un apoyabrazo central con dos puertas de vidas dos salidas USB también tenemos bolsillitos en las plazas delanteras y bueno en este acabado no lo tenemos es algo que se echa en falta pero sí que lo tenemos en el style que serían las salidas de aire con control de la temperatura para estas plazas traseras la plaza central evidentemente la vamos a reservar para niños o para adultos de pequeña estatura porque es estrecha y lo peor de todo es que el mullido es bastante duro porque tenemos el apoyabrazo central que hace pues que evidentemente este respaldo se vuelva bastante duro y no sea tan cómodo como en las plazas laterales y respecto al maletero pues tiene apertura eléctrica con un sistema que me ha gustado mucho es que si nos acercamos al vehículo y detecta que tenemos la llave a los 5 segundos se nos va a abrir el portón si cree que estamos cerca del maletero y lo queremos abrir por si vamos cargados con bolsas la boca de carga es muy cómoda y está prácticamente enrasada con el piso de carga y debajo del piso del maletero encontramos el kirre para pinchazos y un hueco específico por ejemplo para la bandeja del maletero la capacidad es increíblemente buena es un espacio muy bueno el que tenemos en este maletero son 616 litros la verdad es que es un maletero muy aprovechable para realizar viajes en familia por ejemplo y bueno luego si queremos también más capacidad podemos abatir las plazas traseras en una disposición 40-60 o en una disposición 40-20-40 evidentemente si tiramos de los tiradores que tenemos en el maletero que lo hace mucho más cómodo a la hora de abatir se abatirán en una disposición 40-60 pero vemos que el piso queda completamente plano y se nos queda una capacidad máxima de 1795 litros por lo que como hemos visto y como hemos repasado el interior de este Tucson es enorme y ya estamos a los mandos del Tucson híbrido autorrecargable se trata de una propulsión súper interesante para este Tucson tanto por los consumos que saca como por la eficiencia de estos dos motores de que consta esta propulsión pues de un motor de gasolina de 4 cilindros con turbo 1600 TGDI de 180 caballos que nos lo entrega a las 5500 revoluciones y nos entrega un par máximo de 265 Nm desde las 1500 hasta las 4500 revoluciones asociado a este motor de gasolina tenemos un motor eléctrico de 60 caballos y 264 Nm de par máximo la unión de estos dos motores pueden llegar a dar hasta 230 caballos de potencia total y 350 Nm es una propulsión que es magnífica se nota muy ágil en este Tucson porque evidentemente pues esos 230 caballos están muy presentes y sobre todo que acelera de 0 a 100 en 8 segundos y tiene una velocidad máxima de 193 km por hora esta propulsión ya la conocemos porque la probamos hace bien poquito en el Sorento ojo porque al Sorento le sentaba genial y eso que pesaba 1900 kilos y tiene unas dimensiones más grandes que este Tucson porque se asemeja a un Santa Fe pero es que en este Tucson todavía le sienta mejor esta propulsión híbrida porque realmente falta de potencia no hay en ningún momento estos dos motores son gestionados por una caja automática de 6 velocidades de tipo convertidor de par que puede gestionarse de manera manual ya que contamos con unas levas detrás del volante unas levas de un tamaño correcto y que bueno ya vimos en el Tucson con el motor de gasolina que teníamos una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades que era una caja de cambios bastante efectiva a la hora de realizar una conducción así más dinámica pero brusca a la hora de realizar una conducción urbana porque como ya sabemos los cambios de doble embrague automáticos pues evidentemente son más bruscos que los convertidores de par y que pasa en este nuevo Tucson con la propulsión híbrida autorrecargable pues que notamos que es un poquito lento el cambio no mucho pero realmente a la hora de conducir pues se nota un cambio mucho más cómodo para realizar una conducción urbana por ejemplo y que tampoco es mucho más lento que un cambio de ct como ya vimos en el Tucson con motor de gasolina un poquito más lento pero vamos tampoco es que sea un cambio súper lento al revés es un cambio que a mí me parece ideal y es que yo soy muy pro a los convertidores de par me gustan más que los doble embrague por el tema de que los doble embrague son muy bruscos a la hora de conducir por ciudad y a la hora de maniobrar respecto a los consumos de este Tucson pues os va a sorprender he de deciros también que estamos probando la versión 4x2 luego existe una versión 4x4 con esta misma motorización pero en este caso con la tracción 4x2 homologa 5,7 litros y yo en este trayecto que estoy realizando en esta prueba que he hecho unos 500 km realizando pues la típica conducción que haría cualquier persona que tenga este Tucson híbrido la verdad es que me ha salido un consumo que no está nada mal es de 6,8 litros es verdad que es más alto que el que me lo va a la marca pero me parece un consumo que no está nada mal y que incluso deciros que podemos compararlo con el consumo que me salió con el motor de gasolina asociado a la micro hibridación que fueron de 7,4 litros y aquí me está saliendo un consumo de 6,8 por lo que hemos bajado más de medio litro el consumo a este híbrido autorrecargable que tiene 80 caballos más que el motor de gasolina que probé anteriormente ¿sabéis lo bueno de esta propulsión? que cuando lleguemos a casa no vamos a tener que enchufar el coche a ningún lado o cuando tengamos que cargar el vehículo ¿por qué? porque lo bueno de los híbridos autorrecargables es que con el motor de gasolina se va a ir recargando la batería que en este caso es de polímero de litio y tiene una capacidad de 1,49 kWh y también he de deciros que se regenera carga a la hora de frenar y sobre todo que también aprovecha mucho las inercias para cargar esta batería este propulsor eléctrico cobra mucho protagonismo sobre todo a la hora de conducir en ciudad que prácticamente el 80% de la conducción urbana va a ser en modo 100% eléctrico y sobre todo que también a altas velocidades por carretera a la hora de llanear pues vamos a ver que el coche va en modo 100% eléctrico para ahorrar un poquito de combustible respecto a la insonoridad pues es bastante buena gracias también al propulsor híbrido con este motor eléctrico pues en ciudad la verás que es un coche bastante silencioso y a la hora de conducir por carretera también se nota también mucho que tenemos muy buena calidad de materiales y realmente es un coche que está muy bien construido en este interior sobre todo qué ventajas también tenemos con esta propulsión híbrida autorrecargable pues que tenemos la etiqueta eco de la DGT pues que evidentemente nos da más beneficios que una etiqueta C el peso de este Tucson con la propulsión híbrida la verdad es que no es mucho más elevada que un Tucson con motor de gasolina asociado a una micro hibridación y es que más o menos pesa 80 kilos más el peso de este Tucson es de unos 1560 kilos un peso bastante correcto evidentemente si escogemos la atracción 4x4 vamos a ver que ese peso se aumenta un poquito pero realmente el coche homologa las mismas prestaciones lo único que el consumo es un poquito más elevado yo creo que esa atracción 4x4 es muy interesante de escoger si vives en una zona donde haya pues una climatología adversa nieve, hielo y tal o si vamos a salir fuera de asfalto si no esta atracción 4x2 pues cumple de maravilla su función respecto al coche pues tiene un comportamiento dinámico bastante bueno tiene una suspensión que filtra bien todas las irregularidades del terreno tiene un tarado ni muy duro ni muy blando y hay versiones de este Tucson que llevan una suspensión pilotada que varía la dureza de la suspensión en este caso con el acabado tecno pues no lo tenemos pero realmente creo que tampoco es necesario y cualquier persona que se compre este Tucson va a notar que es un coche ágil y que realmente tiene la conducción que podría tener cualquier turismo la dirección no transmite mucho evidentemente como pasa en casi todos los modelos de todas las marcas de coches de este segmento pero bueno es una dirección que es directa tiene una dureza correcta y en el modo sport evidentemente pues se endurece un poquito más para darnos unas sensaciones algo más deportivas respecto a ya sea la conducción pues tiene todo lo que ya vimos cuando probamos el Tucson hace unos meses tenemos un control crucero adaptativo que funciona de maravilla además tiene el stop and go y el sistema de control crucero automático que detecta las señales de tráfico y si seleccionamos la velocidad a la que está limitada la vía cuando cambie otra vez la señal de tráfico por otra velocidad también se nos va a cambiar tenemos también la cámara de visión trasera con el aviso del tráfico trasero cruzado el aviso de precolisión con frenada de emergencia automática también tenemos el aviso del cambio involuntario de carril con corrección de volante que lo hace de maravilla hasta por ciudad y lo único que no me ha gustado tanto es que vale en este Tucson híbrido con el acabado tecno se nos incluye unas llantas 19 pulgadas cosa que en una versión con un motor de gasolina o con un motor diésel es de 18 pero tiene el aviso de ángulo muerto que en este caso con el motor híbrido no lo tenemos y es una ayuda a la conducción que se echa un pelín en falta por lo demás pues tiene todas las ayudas a la conducción que esperamos en un coche en este 2021 y la verdad es que es un coche que se nota bastante seguro y con como digo pues abundantes sistemas de seguridad que hacen que este Tucson sea muy cómodo de conducir en el día a día la visibilidad es bastante buena y como ya os dije en el Tucson de gasolina Hyundai ha hecho un coche muy moderno muy vistoso muy bonito sin tener que renunciar a tener unos cristales pues grandes porque como hemos visto en otros modelos para tener una estética más bonita les ponen cristales más pequeñitos y compromete a la visibilidad en este caso no tenemos muy buena visibilidad en todos los ángulos y la verdad es que el puesto de conducción es muy agradable porque pues se ven las dos pantallas de maravilla es verdad que el sistema de infoentretenimiento está un poquito bajo pero realmente pues bueno la visibilidad del puesto de conducción es bastante agradable yo ahora mismo tengo la banqueta situada en la zona más baja pero bueno no es una posición muy baja de conducción se nota que estamos en un SUV pero realmente es muy cómodo bueno también tengo que comentaros que el depósito de gasolina por ejemplo con el motor de gasolina de 150 caballos asociado a la micro hibridación teníamos 54 litros y en este caso en esta versión híbrida autorrecargable pues tenemos 52 vamos que no se nota nada la verdad es que es un coche que no consume mucho ni poco es un consumo correcto la verdad que me esperaría un consumo un poquito más bajito a la hora de que tenemos que tener en cuenta que estamos con una propulsión híbrida autorrecargable y que los toyota hemos de decir que gastan menos pero bueno siempre hay que tener en cuenta que los motores del grupo hyundai kia gastan un poquito más de lo normal pero realmente 6,8 litros para un coche de estas dimensiones con esta potencia y sobre todo que tiene un peso de casi 1.600 kilos yo creo que no está nada mal y bueno chicos llegamos al final de la vídeo prueba con el que para mí es uno de los mejores SUVs que existen en el mercado español a día de hoy el hyundai tucson porque creo que es uno de los mejores SUVs porque ofrece mucha habitabilidad un precio muy competitivo tiene multitud de mecánicas tenemos un diseño muy bonito y sobre todo que tiene muy buena calidad de construcción y la versión híbrida autorrecargable porque la recomiendo porque ya damos el paso a la electrificación sin tampoco pasar a un coche eléctrico híbrido enchufable con el que tengamos que estar pendientes del tema de cargar el vehículo en casa o en algún punto de carga por algún centro comercial o por alguna gasolinera hoy en día la infraestructura eléctrica todavía no está muy avanzada yo creo que quedan unos cuantos años y que estos vehículos a día de hoy van a triunfar mucho porque son opciones muy interesantes si queremos pues ya dar ese paso a la electrificación así que nada chicos, si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides pasar por la de Incars.es si quieres ver la prueba Gita de este nuevo Hyundai Tucson híbrido autorrecargable un saludo chicos y nos vemos en la carretera, en el campo o donde sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!